Gloria a ver este amor se despidió para la eternidad Que triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti Y no saben que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir